Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión que organiza Wikimedia España. Ahora de confinamiento, estamos intentando formarnos de madera online sobre los proyectos Wikimedia, pero en este caso también en algunas cosas que nos pueden servir tanto en los proyectos Wikimedia como en la vida misma. Este es uno de esos casos, la sesión de hoy que la va a dar nuestra secretaria Elena Sanz. Trata sobre conflictos entre personas y más concretamente, en esta ocasión también, conflictos entre wikipedistas, ¿no? Cómo solucionar ese tipo de conflictos. Ella nos va a contar cómo podemos enfocar este tipo de problemáticas que podemos tener para intentar minimizar los daños, ¿no? Por alterarles también que se puedan producir. Bueno, pues es la sesión, si no me equivoco, la doceava sesión que organizamos. Tenemos ya programadas para toda la semana y la semana que viene también va a haber. Aprovecho para comentaros que si estáis interesados o interesadas, pues también podéis formar parte de Wikimedia España asociándoos. Estas sesiones son grabadas, las vamos a colgar posteriormente si no hay ningún problema técnico en Wikimedia Commons y posteriormente en YouTube. Hay una categoría en Wikimedia Commons donde están ya en las presentaciones si se han usado y algunos de los vídeos si se han grabado. Se ha puesto ese enlace en el chat que tenéis aquí en la aplicación. Y esta semana vamos a tener, el jueves, otra sesión que va a ser a cargo de Rubén Ojeda sobre cómo colaborar con instituciones GLAM, que son galerías, museos, archivos y bibliotecas, desde el punto de vista del voluntario, la voluntaria, no desde el punto de vista de la institución, sino como nosotros, cómo podemos colaborar con estos museos, para qué, con museos, bibliotecas y archivos, para que se involucren en el mundo del conocimiento libre y en Wikipedia. Y el sábado vamos a tener una también a las 11 de la mañana que la va a dar Ángel Obregón sobre una herramienta que se llama Open Refine, que es para tratar gran cantidad de datos en Wikidata. Muy interesante también. Y bueno, la semana que viene ya os iremos dando un poco las pistas de qué sesiones va a haber. Y nada, entonces, antes de dar paso ya a Elena, simplemente comentaros que es interesante que tengáis los micros silenciados hasta que no queráis hacer alguna pregunta para que no se genere ruido. Tenéis un chat también para poder ir anotando algunas preguntas si queréis. No queréis interrumpir en ese momento en voz, podéis ir dejándola anotada. Al final de la charla va a haber un turno de preguntas. Me imagino que a Elena no le importará que podéis hacer alguna durante, pero si las guardáis para el final, pues, se interrumpe menos. Cuando hagamos el turno de preguntas intentemos, pues, ceder también turnos de palabra al mayor número de personas posible. Y vamos a dejar también una encuesta. Estas encuestas simplemente las ponemos para conocer mejor vuestra impresión y saber cómo podemos mejorar y qué temas os puede interesar. Es un enlace que os vamos a dejar en el chat. Por favor, si podéis, las contestáis. Y ya creo que no me dejo nada más, así que ya os dejo con Elena en su charla conflictos entre personas wikipedistas. Y buenas tardes y a la disfrutar. Pues, buenas tardes y gracias por venir. Y, bueno, yo os cuento. En primer lugar, como os estaba comentando antes de empezar la sesión, esto no va de recetas mágicas, sino de hablar de unas cuantas pautas que pueden ser útiles en la vida ante las situaciones de conflicto. Y también tratar algunos conceptos que son, en mi opinión, muy interesantes. Por otro lado, como ha dicho Santiago, el tema de las preguntas, ya veréis que va a haber varias fases en las que voy a pedir que participéis. Más que preguntas, se intenta que sea un poco participativo. Creo que tenemos un número adecuado para poder aportar y ver con ejemplos un poco aplicar los conceptos de los que vamos a hablar, ¿vale? O sea que voy a pasar a compartiros mi pantalla. Y a ver. A ver, creo que... Se ve, ¿no? Y ahora era lo que yo podía poner aquí también, mi cámara también. A verme a mí también yo, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Sí, me gusta más que... Parece que lo estoy mirando más. Como decía, aquí el título, que es muy curioso. Bueno, esto viene de una sesión a la que yo asistí y me pareció interesante. En realidad no es que yo sea ninguna experta, sino simplemente que preste atención y me pareció que esto merecía la pena contárselo a más gente, ¿vale? Entonces, el título ya es llamativo porque se titulaba Elefantes y Mahouts. Ahora vamos a ver por qué se llama así. Como decía, este... Bueno, este es el título. ¿Vamos a aprender aquí a no tener nunca conflictos? No, evidentemente no. No, eso creo que no hay ni curso, ni herramienta, ni nada que garantice no tener en la vida conflictos. Va a ser que no. Lo que podemos intentar es aprender a tener mejores conflictos que, salvando la contradicción que puede ser de tener un conflicto bueno o malo, o por lo menos a llevarlos mejor, que es un poco lo que ha dado Marisa. Entonces, lo primero que tenemos que centrar es de qué hablamos cuando hablamos de conflicto, porque el conflicto no es simplemente no estar de acuerdo. O sea, hay un desacuerdo, pero es cuando ocurre, cuando se activan los recursos emocionales. Si simplemente es un... Oye, esto vamos a ponerlo aquí. Dice, no, mejor aquí. Pero porque así, pum, pum, se decide, se habla, no hay conflicto. Hay un consenso y un intercambio de opiniones. Entonces, ahí no vamos a decir que es conflicto. Si no, lo que decimos, cada edición de Wikipedia sería un conflicto y no lo suele ser, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a enfocarlo un poco en Wikipedia. Por ejemplo, tenemos lo más habitual es que sea o sobre contenidos o sobre comportamientos. En ambas cosas se puede generar conflicto. Por eso, no es solamente, a veces no es el contenido en sí, sino las formas, el trato, el comportamiento en general, ¿no? Las reglas, saltarse reglas, que igual la regla no es que sea un... No es una ley, es una regla de Wikipedia, pero tener un comportamiento que se sale de las reglas y los límites establecidos causa conflicto. Entonces, esto, como en todo en la vida, a ver, que estoy, que me he perdido yo de ventana. Ah, sí, a ver. Como todo en la vida, se dice que vale más la prevención. Aquí en inglés decías más vale una onza de prevención que una libra de cura, ¿no? Lo que diríamos que más vale prevenir que lamentar también. Entonces, como pauta así en resumen, está claro que, bueno, está claro, parece claro que es mucho mejor para evitar conflictos que siempre haya una comunicación clara y abierta, que se plantee la situación, que se argumente, que se amplíe con toda la información o con apoyo de algo, que argumentos que ayuden a defender nuestras opiniones o situaciones, que ya veremos ahora, y lo que decimos, entrevistas, charlas, intercambio de comunicación abierta. Esto es muy bonito decirlo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que tanto el mundo wiki como nuestras comunidades en general son sistemas vivos. Entonces, los sistemas vivos para sobrevivir, para crecer, pues necesitan eso, retroalimentación, idas y venidas, nuevas, sangre nueva, sangre ya experiencia, una mezcla de todo esto que es lo que hace que un sistema esté vivo y que ahí es donde a veces los límites son los que pueden ser amenazas también, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces es difícil de llevar encauzado de una forma armoniosa, ¿vale? Porque eso, si algo fuera muy estático y se trata de una suma 2 y 2 son 4, seguramente no pasaría nada, pero es un sistema vivo. 2 y 2 son 4 hoy, pero mañana igual es 4 con 1 porque hemos decidido que vamos a tener en cuenta también los decimales de no sé qué. Entonces, para que un sistema sea saludable tiene que haber un equilibrio entre la apertura hacia cambios y los límites. Yo creo que es bastante obvio que esto per se ya es una fuente de conflicto, ¿no? Porque decimos, siempre suelo decir yo que cuando tú lees los 5 pilares, por ejemplo, tienes, hay unas normas claras, hay unas normas de convivencia o no me acuerdo cómo lo dice. Y por otro lado dicen, sáltate las normas. Entonces, esa contradicción entre nuestros pilares, ya os podéis imaginar o lo veis, lo vivís, que constituyen las fuentes de posibles conflictos. Las políticas de relevancia, las que tanto hablamos, que existen, pero luego pues la subjetividad, las diferentes formas de aplicarlas, etcétera, son las que nos pueden traer a maltraer. Entonces, en un sistema como este se asume que esta situación de equilibrio entre flexibilidad y políticas límites tiene que haber en algún momento conflicto, ¿vale? Entonces, cuando llegamos al punto en el que podemos, en lo que diferencia el conflicto del simple desacuerdo, es cuando estamos hablando de algo racional, de ideas y de emociones. Por eso, de aquí viene el título de la presentación, que es el Mahout y el elefante. El Mahout es el nombre que dan en India al conductor de los elefantes, ¿vale? Aquí vemos un grabado de la India, que está en el Victoria Alvaro Museum y que es el que nos hace un símil con lo que ocurre en los conflictos. No se ve. ¿No se ve, eh? No, yo no. A ver. Sí se ve, sí. Sí se está viendo. Ah, yo sí. Yo sí. Yo sí. Ah, vale. Pues no sé. Ahora, amor, ¿qué pasa? No, sí que se veía. Ya se veía. Ya se veía bien. Vale, vale. Pues no sé, no sé qué habrá pasado. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Pues me voy a poner a poner aquí. Gracias. Sí. Estoy descompartiéndolo de otra forma ahora. Así, vale. Así sí, ¿no? También. Sí. Sí. Vale. Esto simboliza, digamos que el elefante simboliza nuestras emociones. Y nuestra parte cerebral, lo racional, debería ser el conductor. Entonces, ¿cuándo viene el conflicto? Cuando se nos desboca el elefante. Vale. Entonces, ahí es cuando lo que ya entra cada forma de ser de cada cual, a quién se le desboca más fácil el elefante que a otros y lo grande que sea el elefante de cada uno y lo grande y lo hábil que sea el más alto. Entonces, esto es muy gráfico de lo que vemos cada día en nuestras discusiones o cualquier situación de la vida en el trabajo y en la pareja y en todo, ¿vale? La razón es una cosa, pero luego cuando el elefante se desboca tenemos poco que hacer. Aquí, por ejemplo, en este gráfico se representa un poco lo que le llamaban la línea de resistencia, que puede reflejar un poco el nivel de conflicto, ¿no? Que puedes empezar así con bromitas y con tomar el pelo a alguien, luego que, ah, no, que no quería decir eso, que, no, una excusa, que estás haciendo una crítica pero velada. O sea, puede llegar otra parte en la que sabes que hay cotilleos, que alguien habla por detrás, que luego dejas de contestar a alguien. O sea, cuando hay un punto de fricción es frecuente que pasen estas fases, ¿no? Luego ya hay una ruptura, una agresividad y acaba en guerra abierta y un alejamiento que hace muy difícil que se vuelva a controlar el elefante, ¿no? Normalmente, esto son etapas que cada cual, cada persona o cada situación discurre a una velocidad u otra o dependiendo igual de la causa, ¿no? Que no es lo mismo que sea si vamos a cenar a tal restaurante o al otro o que si tu artículo de 200.000 bytes, pues resulta que te lo borro. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, que a veces como obvio, pues igual no lo tenemos en cuenta, es que las personas necesitamos que nos escuchen. Pero más importante aún, necesitamos sentir que nos escuchan, porque una cosa es que te escuchen y otra cosa es que tú notes que te están escuchando. ¿Vale? Esto es clave para cuando ha surgido un conflicto. Me parece que esto es un tema a reflexionar, porque a veces igual sí que nos ponemos a defender o a argumentar y te parece eso que dices, sí, sí, ya sé lo que dices, pero no, no me están escuchando, ¿no? Dices, me lees o en este caso lo de escuchar o habrá que decirlo todo por escrito, ¿no? Pero es el notar que realmente están poniendo atención a lo que tú estás explicando. Atención y empatía, que también es otra palabra muy clave a la hora del conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intentar transmitir las ideas sin que estén muy tintadas con las emociones? O sea, hay que esforzarse en que a veces hay que reformular lo que estamos defendiendo, negociar. O sea, para frasear a veces, aceptar lo que hay partes, bueno, hasta aquí si lo acepto, para esto debería, necesitaría otro argumento para aceptar esto otro. Dar agencias también, dejar un poco responsabilidad al otro también, dar valor a lo que estás escuchando también. O sea, tiene que ser recíproco. Construir el consenso con la mayoría. Aquí este es un tema que para mí es muy importante, el tema de las mayorías y minorías, ¿verdad? Que ya sabemos que la democracia por definición estamos hablando siempre de mayorías. Pero una cosa es que haya mayoría en una decisión consensuada y otra cosa es cómo se trata al que está en minoría, ¿vale? Cómo se le hace sentir diciendo, en lugar de que piense esto, ¿sois todos imbéciles? Es decir, pues yo qué sé, hay que valorar también la aportación. Dicen, mira, pues oye, pues sí, tu opción también podría haber sido válida, pero pues por esto y esto, pero ya entiendo por dónde vas o ya sé a qué te está refiriendo, ya veo que tú valoras más esto. Por ejemplo, no anular las aportaciones de alguien porque esté en minoría. No despreciar, o sea, que no sea una imposición, sino eso, una decisión, ¿no? Entonces, permitirle que quede, que te dé una salida digna, ¿no? Salvar la honrilla, digo yo, en este caso. ¿Qué se puede hacer para eso? Cuando alguien, eso, digamos que pierda una discusión, que también igual es el concepto, no es el adecuado, pero sería como lo decimos en muchas ocasiones, utilizar el humor para aliviar y no para herir, o sea, no hacer sangre el árbol caído, como diríamos también, sino pues eso, jugar un poco, suavizar las cosas, cuando ves que a alguien le ha dolido mucho, que al final pues nadie le da la razón o simplemente que eso, pues no tiene por qué ser algo que sea por una votación o una mayoría aplastante, sino simplemente pues que oye, que en un momento dado, pues al final uno se ha empeñado en defender mucho algo, pero no se lleva la razón, digamos, pues bueno, pues puedes hacer alguna broma, pero no es carnio, ¿no? Por supuesto, lo que decimos, evitar la mala fe, que ya es un vocabulario que lo tenemos bastante presente en el mundo wiki, que hay que presumir buena fe, pues tampoco vas a asumir que alguien lo está haciendo algo por molestar, no hay que, hay que tratar de evitar los prejuicios, que es muy difícil, ya veremos luego hablando de roles, hay que intentar reconocer, o sea, notar cuando a alguien se le está desbocando el elefante, y esto viene al caso, también un comentario como he dicho antes de empezar, como a veces vale más cerrar el ordenador hoy, mañana será otro día, o darle una vuelta, no lanzarse a dejar un elefante que hable, porque no suele ser lo más recomendable, al final es una cadena, un elefante asusta al otro y al final tenemos un rebaño de elefantes revoloteando. Como resumen de este enfrentamiento de ideas con emociones, pautas a aprender es eso, primero, escuchar a tu propio elefante, tienes que intentar controlarlo, respetarlo, por supuesto, por supuesto, todos tenemos, no derechos, sino la parte humana que tenemos, es que tenemos una parte emocional, entonces no hay tampoco que, que, que rasgarse las vestiduras y, joder, ha salido el elefante a pasear, bueno, pues a ver, hay que intentar controlarlo, pero también hay que aceptar, está ahí y somos humanos, ¿no? Prestar atención y escuchar a los elefantes de los demás y presentarles nuestros respetos. Aprender a aceptar los desacuerdos sanos en los que, nada, la crítica, bueno, creo que esto ya cualquiera que edite recibe constantemente lecciones de humildad, porque sabemos que en general nuestras ediciones casi siempre van a mejor, a mejor y a mejor, ¿eh? Puede haber puntos de fricción, pero creo que estamos en un ejemplo, que podría ser un ejemplo para la sociedad de muchas cosas, creo, en el que hacemos, aportamos muchas personas, pero como conjunto yo creo que se puede afirmar que el producto de las correcciones y más correcciones a otros siempre o generalmente supone una mejora para todos. Entonces, si esto ocurre así en la vida, en todas las fricciones, la verdad que sería maravilloso. Y la frase que para mí es clave es esto, las personas necesitamos ser escuchadas, pero sobre todo sentir que nos están escuchando. Aquí vienen unos conceptos sobre el liderazgo que no estoy muy segura cómo encajan en el mundo wiki, pero sí, sí que encajan, ¿no? Porque aquí sí que tenemos como los gurús, podemos hablar con un concepto así también, los gurús que están ahí un poco por encima, por experiencia, por aptitudes también, porque tienen un respaldo, pero muchos conflictos vienen precisamente de la relación con los líderes o las figuras de los líderes que tengamos a nuestro alrededor. ¿Qué necesitamos en realidad sentir de un líder? Tenemos que sentirnos incluidos, es decir, me están acertando, yo soy recién llegada, soy novata, soy alguien que no domina el idioma porque soy extranjero, voy a ser aceptada, voy a poder participar y influir aquí también. Pues, en un mundo como wiki, lo lógico es que esto no tendríamos ni que plantearnos, ¿no? Pero está bien pensar en ello. Por supuesto, el respeto, o sea, yo, cualquier persona en su actividad humana está aportando sus valores, pues su esfuerzo, su reflexión, su polivalencia, su capacidad de redactar, estamos hablando de cada cual aporta algo. Se respeta eso que yo estoy, se valora lo que aporto, esto es clave, es clave para que nos sintamos bien, estamos hablando de cosas, una cosa es para el conjunto y otra cosa es también para que nos sintamos bien. ¿Qué es lo ideal? Y la equidad, ¿no? También la equidad. Estoy recibiendo un trato igual, me está discriminando por algo, me estoy sintiendo discriminado, ese es otra vez el elefante que también puede entrar aquí, son otras personas favorecidas respecto a mí. Pues, esto es un tal McKinsey que parece que es el que hablaba de estas cualidades de un líder, pero lo que decimos, esto vale para una persona y vale también para un conjunto como podemos asimilar a quien en nuestro mundo wiki que es la forma en la que se funciona. Entonces, aquí es lo que podemos, si queréis, podemos participar un poco en eso. ¿Tenéis en mente alguien, algún conflicto reciente, mundo wiki o no, en la que podáis reconocer que algo ha provocado la estampida a los elefantes, el vuestro o el ajeno? ¿Llegó alguien y consiguió calmarlos? Y si fue así, ¿cómo ocurrió? A ver si alguien tiene algún ejemplo que aportar. ¿No? Sí. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿De algún conflicto tal? Si no seguimos y ya saldrá. De hecho, ahí Raúl lo está diciendo, que no se suele calmar nada. Bueno, hay bastante de eso. Yo he tenido sobre todo en los últimos días unas cuantas y bueno, por mucho que intentes calmarlo a veces, que no sé si lo vas a contar ahora, pero es que hay veces que hay gente que no está dispuesta a acceder ante nada. Entonces, al final, por mucho que intentes darle ideas, que intentes promover un cambio, es que justo me ha pasado, no sé si habías visto que he tenido una recapa hace poco. Y resulta que un usuario pidió en el tablón de bibliotecarios que se hiciese un cambio, dije que sí y entonces al que no le gustó, que era el único aparentemente al que no le gustó, dijo que volviese a cambiar la edición porque no había consenso. Y entonces le dije, bueno, mira, ¿no te parece que eres el único que opina así? No, no, ya, pero es que esto no se ha discutido. Ya, ya, bueno, pero hay maneras de hacerse. ¿No crees que lo mejor es que sigamos así y si quieres realmente que haya una política que no la hay, que hagamos una votación? No, pero es que tú tienes que cambiar la decisión porque es lo que tienes que hacer. Pero a ver, a ver, que yo ya te estoy diciendo y nada, y vuelta. Y al final le dije, mira, que no lo pienso cambiar, joder, que esa es mi decisión y se va a quedar así. Ya lo siento, pero, joder, tengo que tomar una decisión porque es que si no los otros 10 que están opinando diferente me van a decir que por qué he cambiado. Y al final me dice, vale, pues te abro una recapa. Y digo, bueno, pero ¿de qué estás hablando? ¿Pero estás de la cabeza o qué? Y bueno, pues al final abrió y dices, bueno, increíble. Y no ha votado nadie. O sea, que vale, bien que al final el chico no tenía la razón, pero es que llega un momento en el que dices, joder, vale, que tenemos alternativas puestas para que cualquiera pueda opinar y que le puedan dar la razón, pero es que muchas veces hay gente que no quiere. Volviendo a los conceptos que hemos hablado, ¿tú verías ahí que el tema es que se le ha desbocado el elefante a él? Pues sí. No, quiero decir, bueno, es que ahora vamos a ver otros conceptos que igual podemos aportar luego. No solo se le desbocó, sino que le azuzó al elefante, ¿para qué se dice? Claro, es que cuando realmente te están diciendo, oye, mira, que no tienes la razón y en la recap te dice uno y te vuelve a decir otro y te vuelve a decir otro, oye, que es que no debes de hacerlo así y el tío vuelve y sigue. Coño, pues yo creo que se te ha desbocado un poco. Y además las cosas que decías tú ahora mismo, que decías, bueno, el intentar calmarlo, todas esas cosas que yo veía que eran cosas para calmarle, resulta que las azuzaban más. Y digo, joder, estoy aquí azuzando a su elefante cuando en realidad le estoy diciendo, oye, mira, ¿qué te parece si entre tú y yo redactamos una votación? Pues me parece mal, bueno, vale, pues perfecto. Joder, encima que voy a perder mi tiempo. Por eso hablamos de que yo no voy a dar ninguna solución mágica, pero ya ves que lo que dices son cosas que podríamos hablar de sentido común, pero a veces esa pauta de reflexionar en cuanto a decir, esta persona se está sintiendo escuchada, porque igual por algo no se siente escuchado. Yo qué sé, no te digo que sea el ejemplo, pero es que a veces cada cual somos como somos, ¿no? Entonces, igual a uno, si no le estás haciendo mucho caso mucho rato, se cree que es que no le estás haciendo caso. O sea, por eso, por supuesto que aquí entra el factor humano, es todo, es todo. Totalmente, totalmente. Eso es, es todo. Yo quería hacerme un lado con situaciones en la, en concreto, una situación en la que no sabría decir quién se desbocó o quién no se desbocó, que ya encima es todavía mucho más difícil. Es decir, o sea, primero yo he ido aprendiendo, digamos, así de una forma autodidacta, poco a poco, pero con mucho interés. Me explico. Yo me preparo de una forma muy concienzuda los artículos que voy a publicar, con muchas referencias, que todo sea verificable, bueno, bien. Y entonces, en un momento determinado, hace como casi dos años, se me ocurrió la idea de hacer un listado, bueno, listado, entonces, de pseudónimos y nombres artísticos de escritoras, de mujeres. Entonces, bueno, pues a mí me pareció que, aparte de que aportaba y daba visibilidad a las mujeres, todo esto surgió, no es que se me ocurriera a mí solo, sino que leí un artículo de que en Brasil había un grupo de mujeres y de combinación con editoriales que estaban sacando los libros con los nombres auténticos de las mujeres, porque en su momento no pudieron salir, ¿vale? Entonces, a raíz de que yo leyera eso, digo, ah, pues mira qué bien, voy a sacar esto, me pareció uno de los proyectos más colaborativos en los que prácticamente todo el mundo podría participar, porque cada cual que fuera encontrando uno, pues lo añadía, ¿no? A mí me pareció una cosa que podía estar bien, ¿no? Entonces, cuando ya llevaría, pues como más de 200 registros o no sé qué, de repente me llega un mensaje que eso no sirve para nada, que no es de valor, no tiene ningún valor enciclopédico, ¡zas! Borrado rápido. Entonces, digo, pero bueno, ¿y esto a qué bien? Entonces, empezamos una ligera discusión, que claro, en algún momento se fue de tono, porque yo le dije, mira, devuélvemelo por lo menos a un... A que me lo copio en otro sitio, ¿no? No me he quedado con copia, porque trabajaba directamente. Claro. Devuélvemelo porque estoy perdiendo absolutamente todo, devuélvemelo a un taller, pero yo... Y entonces, terció una señora, que yo la tengo mucho aprecio, ya antes, de Valladolid... Lourdes. Lourdes, Lourdes, sí, Lourdes. Junto con otro... Yo, digamos, que desconocía la forma de también entrar y entonces lograron que me lo devolveran en un taller y alguien, esta señora y otro, lo que me dijeron, es que no lo tienes bien hecho, porque esto hay que montarlo en forma de anexo. Claro, si a mí, en lugar de hacerme un borrado, esa persona fue agresiva como fue, o sea, descalificando todo un trabajo, que yo lo dejaba abierto, me dijo, es que esto hay que hacerlo como anexo. Ya está. Pues ya está, porque yo ahora mismo lo he hecho como anexo, porque erre que erre. Me suena esta historia, me suena mucho esta historia, de hecho me suena de haber tenido que recuperar una lista de estos de apodos, así que no me extrañaría. Porque trabajaba directamente, según voy leyendo lo voy metiendo. Entonces ahora efectivamente tenía razón, había hecho una tabla mejor, he puesto referencias, he puesto los enlaces, bueno, enlaces tenía. Y bueno, si hubiera cabida ponía hasta fotos. Pero digamos en esa forma, ¿por qué se entró de una forma agresiva sobre un artículo? El problema que yo veo muchas veces es que la gente cuando surgen este tipo de conflictos es que se lo toma muy personal. Es decir, los artículos, los anexos que uno crea, te lo tomas como si fueran, es tu niño, es tu tesoro. Es algo que tú estás haciendo, que le estás poniendo mucho trabajo, que estás poniéndole muchas horas de trabajo, pero yo creo que también la gente se olvida que no es tuyo, sino que es un aporte que estás haciendo a la comunidad. Y a lo mejor ese empeño no está bien hecho, simplemente. No estás trabajándolo bien, aunque tú estés dándole todo tu trabajo, todo tu cariño, pero no lo estás haciendo bien. Eso la gente no lo entiende. Porque yo soy mucho de ganarme conflictos por justamente lo que acaba de decir aquí Marisa. Marisa. Ángel. Soy Consuelo. Ah, Consuelo, perdón. Ángel, soy Consuelo. Yo, pues, yo vigilo muchos artículos nuevos y mando borrar muchísimo. Pero es que la gente se lo toma, yo es que he notado que la gente se lo toma muy personal. Demasiado. A ver, yo creo que aquí el tema es lo que estamos hablando, es de actitud a veces. Una cosa es la regla, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Esto es una comunidad viva que, por definición, es que se trabaja así, ¿no? Esto no es tuyo. Tú lo que pones ahí ya no es tuyo, ¿vale? O sea, esta visceralidad de la propiedad no debería existir en ese grado. Pero, a la vez, lo que dices, también hay un mínimo de, o sea, ese respeto a decir, a ver, es que tal como lo estamos contando es que parece que es como un desprecio por el trabajo de alguien desde una superioridad, ¿entiendes? Eso es lo que también hay que pensar que se puede, cómo lo puede vivir. Por eso hablamos de la parte emocional, cómo lo vive uno. Otra cosa es la regla la que es, ¿vale? Entonces, por eso decimos que aquí estamos en un mundo en el que hay mucha flexibilidad, pero hay unas reglas. Y, por otro lado, hay mucho trabajo voluntario. Entonces, esta combinación para que la parte emocional no sufra es lo que entiendo que es difícil. Porque dices, también al que le toca ser el que aplica los límites, pues, tampoco tiene por qué ser. Agradable, es decir, voy a cargarme cosas, ¿no? Perdona, habláis de diálogo, de negociar, de consensuar, pero yo nunca me he encontrado a un interlocutor. O sea, nunca. Yo, cuando me ponen de repente, ahora mismo tengo un conflicto con una colombiana, Lolay, 1983, que va a mis artículos y pum, me pone promocional, publicitario, anuncio de borrado y venga a todo lo que hago. Lo miras, tiene 30 referencias, 40 referencias de instituciones, no sé qué. Son publicitarias, perdona, si son del país, del mundo, de televisión española, de medios, nada. Anuncio de borrado, no sé qué. Ha tenido que intervenir alguna, pero es que ya no entra a diálogo. O sea, que en el café o donde se establezca ese diálogo, ella no responde a nada. Con lo cual no puedes dialogar con el sensor. Aquí el mecanismo está en que muchas veces eso los usuarios lo desconocen, ¿no? Los patrulleros, que sería el caso de esta usuaria, lo que hacen es poner la plantilla, pero en última instancia el que decide es el bibliotecario, el único que puede borrar. Entonces, a ese te podrías dirigir porque es el que realmente lo borra. Lo otro es como una opinión, como un paso previo y entonces deberías decirle al bibliotecario si realmente lo borra. Yo me encuentro casos de artículos que me parece que están bien y tengo un día que me pongo a borrar artículos y de los 20 que me encuentro, 18 les borro, pero hay dos que les quito la plantilla y, bueno, pues lo siento por el patrullero que lo puso, opino diferente y para eso está. Él tampoco se lo toma mal. ¿Por qué? Porque hace un trabajo de poner muchísimas plantillas y es un trabajo, además, que es lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Que no está bien valorado porque al final es el peñazo que me pone plantillas, pero la última decisión es del bibliotecario. Así que al final a quien tienes que decirle, oye, perdona, al final me la habéis borrado, ¿me podrías decir cuál es el problema? Porque aquí entra que he dedicado mucho tiempo, que me he dedicado mucho el artículo y ¿qué pasa? Que me lo borras y se perdió. Ya, pero cuando tienes una inquisidora, porque esta es inquisidora y encima es del tema de arte contemporáneo, que es el mío, con lo cual te saca todavía más de quicio porque no es que desconozca el medio. Hombre, puede desconocer los medios españoles porque ella es colombiana y es joven, pero cuando la ves que nació en el 83, joven, con esa prepotencia, con esa agresividad, corto, venga, bombardeo, y no tienes forma de defenderte. Perdona, hay alguien pidiendo palabra ahí. Está pidiendo palabra, ¿quién es? M.A. Este, ¿quién es? David. No, 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 me he equivocado. Ah, vale, vale. Vale, vale. Yo no sé cuál es el momento. Oye, se les parece que vamos a esperar un poquito porque voy a seguir con unos contos. Sí, perdona, perdona, sí. Pero da para seguir con esto, ¿eh? Entonces, pero prefiero terminamos los conceptos. Porque, claro, lo que dice son palabras preciosas, diálogo, entendimiento, consenso. Digo, pero si yo no he podido discutir, dialogar con esta mujer, va con la tijera inquisidora y va bombardeando todo. Entonces, bueno, tienen que salir colegas como Consuelo, Mónica, no sé qué. Yo creo que no tiene que borrarse porque tal. O sea, las demás personas diciendo, no es posible que esta mujer vaya así por la vida. Y, sin embargo, nadie le llama la atención a ella. Florencia descubrió... Espera, a ver, voy a seguir, voy a seguir. Sí, vale, vale, venga. Voy a seguir diciendo ahora, pues, por ejemplo, otra dicotomía que tenemos, hemos hablado de las ideas frente a emociones. Y ahora tenemos aquí otra que es posiciones frente a intereses. Posiciones, que es lo mismo, que se refiere a opiniones o a posturas en algo frente a intereses. Esto representa mucho dentro de los conflictos, es un iceberg, ¿no? Por un lado está lo que decimos, lo que expresamos, pero por debajo está, en realidad, lo que es importante para nosotros, que a veces no es lo que manifestamos, ¿vale? Por ejemplo, puede ser tener razón. O sea, hay gente para que esto que está aquí, la parte gorda de todos sus conflictos es que lo que quieren es tener razón. Y luego, normalmente, más abajo, mucho más escondido y que ni uno mismo lo puede saber en muchos casos, son las necesidades. ¿Qué es lo que en realidad estamos tratando de proteger o de garantizar? O sea, que se me oiga, que ser importante, ser relevante, eso muy probablemente igual lo tenemos ahí en el subconsciente o lo que sea. Pero también es importante que nos demos cuenta, cuando estamos discutiendo o en un conflicto, que veamos, que reconozcamos o intentemos reconozcar, sobre todo nuestra parte. O sea, esto es, vale para, suponiendo que sean solo dos partes, vale para las dos, pero es muy importante reconocerlo nosotros mismos también. Porque aquí lo que, con los ejemplos que hemos hablado hasta ahora, creo que nos queda bastante claro que el interés de los casos que habláis, que es de aportar, aportar lo que creemos que es interesante para que estén en artículos o en anexos o eso, en realidad es que es importante para nosotros porque creemos que es útil, porque nos parece importante para la sociedad, porque es importante esto y expresamos las opiniones en principio coherentes con eso. Pero esto no siempre ocurre, en realidad lo que decimos, en otros casos a veces se esconde que detrás lo que quieres es, pues, tienes razón, ¿no? Así, siempre llenamente. Y que en realidad por debajo está, pues, yo que sé, por lo cual lo que tienes es que en tu mundo laboral o en tu mundo eso, nadie te hace caso y dices, pues, aquí por lo menos aquí tengo algo que decir, yo que sé, ¿no? Cosas que pasan. ¿Cómo hay que actuar en este caso? Pues, lo que decimos, tienes que analizar tus propios intereses. ¿Por qué te estás empeñando tanto en esta postura? ¿No? O se dice que es útil plantearse hasta cinco por qué. ¿Por qué te has enfadado? Porque me han borrado este artículo. ¿Y por qué te lo han borrado? Porque, por esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, estamos hablando que hasta cinco por qué a veces necesitamos para ver las causas de por qué me ha enfadado a mí tanto algo, ¿no? Y dices, ¿por qué te has enfadado? Por esto, por lo otro. O sea, sí que muchas, es una de las preguntas muy útiles en muchos casos, ¿eh? Cuando dices, quiero hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? Porque me permite desarrollar la imaginación. ¿Y por qué? Entonces, siempre ayuda a veces a conocernos o a conocer la situación en la que estamos. Hay que tratar de averiguar los intereses también de los demás. Hay que estudiar también otros conflictos para ver igual si se repiten comportamientos, si se repiten situaciones. E intentar, lo que decimos, poner criterios objetivos en lo que uno está defendiendo y si es razonable o no, hasta qué punto entra la parte emocional, hasta qué punto pasa algo si reconsideras tu postura y dices, bueno, venga, pues esto tampoco es tan importante. Si no está perfecto mi opinión y está perfecto para otros, pues venga, vamos a pensar que es así, ¿vale? O sea, reconsiderar la postura siempre es útil. Entonces, por eso decía, volviendo a los conflictos de los que estamos hablando, ¿sabéis reconocer intereses, necesidades o solamente las opiniones? ¿Es esto encaja en estos conflictos de los que estamos hablando? Yo creo que sí, ¿no? Sí, hombre. Yo, por ejemplo, sí, por temas de patrullaje que hago y demás, sí que veo frecuentemente, además, ciertos patrones en los que lo que hay es un interés institucional, de hecho, detrás de ello. Es decir, no hay una postura o un acercamiento a conocer cuáles son las políticas, las normas, sino que es, por el interés de mi institución, esto se tiene que hacer así, ¿no? Y no doy pie a que se acepte, o no doy pie a decir, a que se acepte o a aceptar por nuestra parte las reglas de Wikipedia. Bueno, un inciso, perdóname la interrupción, pero esto, si os dais cuenta, encaja en la política también muchísimo. Pero, bueno, sigue, sigue. No, que, bueno, que genera eso. Lo que es claro, ¿no? Sí, es decir, ya te digo, yo, por ejemplo, bueno, pues, a ver, no creo que es uno nuevo, yo ando muy metido siempre con artículos de ciudades, de pueblos, estoy prácticamente la misma parte del tiempo con ese tema y, bueno, pues, lo que comento es en relación, por ejemplo, al tema de los escudos y las banderas, es algo que ocurre todas las semanas, es decir, todas las semanas tengo algún tipo de, no sé llamarlo conflicto, pero siempre hay algún caso, no conflicto, pero todas las semanas hay algún caso. La típica edición, el ayuntamiento tal, este no es el escudo oficial, no representa al ayuntamiento, el ayuntamiento utiliza otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, en algunos casos llega a buen puerto y se soluciona bien, afortunadamente los hay y me gusta, bueno, pues, recordarlo, que, en fin, que hay ayuntamientos y hay gente que entiende las posturas, entiende, o sea, las posturas de la parte de la comunidad de Wikipedia, ¿no?, de las normas, de las políticas que tenemos y hay otros que simplemente no lo aceptan y, bueno, pues, a veces acaban no tan bien. Con lo cual, bueno, pues, ya digo, hay casos de todo tipo, es decir, podríamos dedicar tiempo a exponer casos y demás, no sé si queréis que... Bueno, no, ahora en este caso, por eso quería fijarme en esto, en estos conceptos, ¿no?, de cómo el tema sí es, si lo veis, razonable y útil esto, ¿no?, de intentar diferenciar entre si el conflicto, o sea, esto, si puede ayudar o no, yo creo que sí, ¿no?, el reconocer cuando estás discutiendo por algo, saber qué es lo que realmente es una diferencia de opinión o en realidad es una diferencia de intereses, lo que dices, no, no, no es que, no es una opinión, no es decir, ahí me gusta el rojo, a ti el amarillo y vamos a ver si lo hacemos naranja y nos gusta a todos, ¿no?, sino que dice, no, no, es que tiene que ser rojo porque me interesa que sea rojo, ¿no? Sí, eso es, sí, sí. Eso es. Entonces, eso seguramente tiene peor solución, ¿no?, cuando realmente algo es por un interés, es más difícil que sea flexible, digo yo. Hombre, en estos casos, quiero decir, hablo a nivel personal, en estos casos, quiero decir, están las políticas, están las normas de Wikipedia, que son las que cualquier persona debe cumplir dentro del proyecto, con lo cual son los argumentos a utilizar, ya digo, en algunos casos hay cuentas o, sí, cuentas, vamos, o personas que no lo aceptan directamente, porque eso, primero es el interés particular de mi ayuntamiento, de mi institución, o sea, sí o sí, y hay otros casos, ya digo, que sí que lo aceptan, entienden la postura, entienden las normas y dicen, vale, pues me adapto, es decir, pasado una primera etapa de conflicto, digamos, digo por casos que he tenido, pues tras una primera etapa de conflicto ha venido la parte de, vamos, vamos a hablar, vamos a debatir, de acuerdo, estas son las normas, vale, pues cómo nos adaptamos a las normas de Wikipedia, haciendo o haciendo como, así, vale, pues proceden a realizar esas pautas, esos cambios, de acuerdo a las normas y entonces todo llega a... Sí, entonces eso puede ser lo que dices, conflictos reconducidos a un desacuerdo que se llega luego a un consenso, y punto, un consenso no, o a una solución... Sí, más bien una solución, es decir... Que nadie ha salido enfadado, que podéis seguir hablando mañana de nuevo si hay otra circunstancia equivalente y no se han roto lazos, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no?, del grado de conflicto, hay ya situaciones en las que se rompen todos los puentes y es irrecuperable, ¿no? Sin embargo, en esto es, bueno, un desacuerdo iba hacia conflicto, pero se reconduce. Digamos que eso es algo que es lo deseable, lo deseable. Claro, en estos casos pasamos, ya digo, de algún comienzo, una primera fase de desacuerdo, de conflicto, tal cual, ya digo, en lenguaje wikipédico, con reversiones, con reversiones varias, y pasamos de esa fase de choque, digamos, pasamos a la zona de discusión, de debate, incluso al correo electrónico, algunos casos, con el correo electrónico y eso que, ¿cómo acabó? Pues bien, afortunadamente, pues no todos, que sin, afortunadamente muchos conflictos se han podido solucionar bien. Otros no, otros la persona sigue en sus trece y de cuando en cuando aparecen y, en fin, habría mucho para... Por eso, ahora iba a introducir otro concepto que más o menos hemos hablado también, al ver un poco esto que es también el binomio personas y funciones, como a veces eso también es uno de los aspectos de los conflictos, ¿no? El de, usted no sabe con quién está hablando. Ahí es que esto... Esto como argumento dice, claro, estamos en el mundo que es un escenario que cada cual tiene su... Todos somos actores, ¿no? Pero unas veces actuamos, otras no, y jugamos diferentes papeles a lo largo de la obra. Entonces, basándonos en esto y en el símil con la vida real, pues, a veces hay roles, como en nuestro caso, los roles formales que tenemos, los decarios, los administradores en otras herramientas o diferentes roles del mundo wiki y otros son más informales. Son roles que a veces te caen encima, que igual no es que lo tengas tú, pero te lo has ganado, ¿no? Que en la edad, mira, este es el que, yo qué sé, el que es el experto en tal cosa, pero porque la gente cree que lo eres o porque eso, te has ganado la fama de algo, ¿no? El abogado del diablo, el que es uno que siempre es pesimista, la que ha hablado antes, que es un poco aquí a saco con la relevancia y con plantillas de borrado, personas que son pacificadoras, o sea, los roles es algo con lo que vivimos constantemente, ¿no? Y que pesan mucho en nuestras relaciones. Entonces, a veces es útil ver el reconocerse, el saber cómo te ven a ti, qué rol estás representando tú en el conflicto o lo que sea. Pues lo mismo que acaba, digo, en los ejemplos ahora que hemos dicho, pues el que parece que siempre está machacando a novatos, ¿no? Eso es lo que uno ve de otro o el que se ve a sí mismo como muy novato y entonces siempre va como muy modestamente, muy tímidamente para hacer cosas y no se lanza a tomar decisiones. O sea, hay roles que eso, que los tenemos porque sí, porque nos han asignado y otros que nos los hemos ganado de una forma. Entonces, precisamente eso, el conflicto se puede ver también a veces como esa interacción entre roles y cómo a veces es útil ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es decir, tú si fueras esto, ¿cómo lo harías? O intentar ver lo que hemos hablado antes, ¿no? El que es bibliotecario y que le llegan al día no sé cuántos X casos parecidos que parece ser que hay algunos que están muy cansados de dar siempre las mismas explicaciones, que en realidad dicen que ya está todo explicado no sé dónde, pero que los que somos novatos no contamos las cosas o ese tipo de cosas, hay que considerarlo mucho en estas situaciones. Y lo que dices, igual resulta que tú aquí, bueno, lo que pasa también muchas veces en el mundo wiki, que uno igual resulta que es profesor de tal cosa y sabe muchísimo de este tema y sin embargo llega a Wikipedia y es un pardillo como usuario, ¿no? Eso no quiere decir que no sepas, pero a veces aceptar las correcciones es más duro si tú vienes de un rol potente en tu mundo fuera de wiki, ¿no? Y luego lo que decimos, lo que se proyecta, la proyección es esa tendencia a atribuir a los demás lo que no somos capaces o estamos dispuestos a ver en nosotros mismos. O sea, no sé quién es irracional, es que a este se le desboca el elefante, a ver si va a ser que primero te haya desbocado a ti, ¿no? Que eso es lo que, vamos, no sé si es freudiano o no, aquí nos puso la imagen de Freud, pero sí que es algo, es un hecho que en el día a día nos pasa, que ponemos, proyectamos lo mismo que proyectamos a veces, como decir, sí, yo qué sé, tu persona que es tu modelo o a la que admiras o eso, estás proyectando, a veces vives como si fueras esa persona, le dan un premio a alguien que tú admiras mucho, te sientes orgulloso de esa persona, ¿no? Pues eso al final no deja de ser proyectado, proyectar también algo para vivir a través de otro, ¿no? Entonces, eso trae las formas de decir proyectar. Todo el mundo estamos proyectando siempre hacia otros. Entonces, a veces notamos que también sobre nosotros se proyectan atribuciones o capacidades, etcétera. ¿Qué es lo que es más sano para los conflictos? En realidad hay que intentar reducir las proyecciones y basarnos más en hechos, más que intentar peñirnos a hechos o a situaciones y no a lo que... A ese lo que pasa que le gusta mandar, ¿no? Que igual ya le has atribuido un rol, le has atribuido una actitud que igual, porque también otra tendencia humana es lo de buscar patrones. Es decir, si hay una persona que dos veces te ha cambiado la coma o el acento, dices, es que ese siempre está cambiando coma. Y dices, pues sí, han sido dos veces y otras 25 no lo ha hecho, ¿no? Pero es una tendencia humana. Contra eso no tenemos nada que hacer, pero hay que intentar. Hay que intentar actuar sobre nosotros mismos. Asumir también esto de que los roles fluyen, que igual uno puede ser el experto en su entorno laboral y sin embargo llega a esta otra situación y aquí es pardillo. Y al revés, ¿no? Dices, no, pues yo aquí en mi entorno normal soy aquí una persona muy gris y que nadie sabe que yo en realidad tengo unas capacidades dentro de wiki que me conozco los proyectos, que los desarrollo, etcétera. O sea, esto es humano también y es bueno asumirlo. O sea, no fijar los roles en los otros porque sí. Hay que centrarse, eso es, asumir, digamos, tus propios roles y no empeñarse en atacar a los ajenos. ¿Qué es lo que no estamos queriendo asumir a veces? Igual, vuelvo a poner el ejemplo de eso. Igual no quieres a una persona, si no está queriendo asumir que tiene mucho que aprender en algo, desde luego le va a ser difícil entender las críticas. Pero también puede ser al revés, ¿no? Hay personas que de repente tienen un rol de responsabilidad y que al final no acaban de asumirla y van descargando, ¿no? Lo que es quitarse marrones, que también es algo que hacen a veces los líderes. Dicen, no, no, yo quiero que me admiren, pero para dar las noticias agradables las encargo a este de aquí abajo porque yo quiero ser el bueno. Entonces, en esto, aunque no es tan claro en el mundo wiki, la jerarquía no es así tan marcada como en el mundo de la empresa o etcétera, pero sí, a veces también, estoy segura que también ocurre. Yo no conozco suficiente el mundillo conflictivo de wiki como para tener ejemplos. Seguro que ahora sale alguno. Y lo que decimos, la flexibilidad siempre es útil en general, diría yo. Y esto nos trae otra vez a poder dar algún ejemplo de si os ocurren papeles que soléis asumir o qué papeles a veces notáis que os caen. Incluso puede, estoy dando cuenta que numeración más bien me ha quedado aquí, punto número 1, 1 y 1. Quizá a veces estamos, querríamos representar algún rol y no se nos ha ocurrido nunca levantar la mano para ofrecernos. Dices, bueno, pues oye, igual resulta que tú esto lo ves muy fácil desde tu lado y podrías coger tú las riendas igual. Eso a veces también está bien el ponerse, para ponerse en lugar de otro, decir, bueno, pues oye, pues voy a intentarlo yo, que yo creo que lo haría mejor. Pues a veces hay que pensar por qué no probamos algunos roles que creemos que podríamos representar o asumir. De esto se os ocurre, se os ocurren similes en el mundo de los conflictos wiki no wiki. Tema de los roles y de, por ejemplo, a ver, yo sé que en mi trabajo, antes de que existiera Wikipedia, ya me acuerdo que era la que me llamaba el libro gordo de PTT. Pues ya, eso ya es algo que a veces pesa porque dices, hombre, y luego te preguntan algo que no sabes y queda mal. Pero esas cosas que te van cayendo, ¿no? O no sé, siempre, siempre hay estas cosas que corren, no sé si me ocurre algún ejemplo de por aquí, pero luego yo creo que Ángel será nuestro experto en Wikidata o de, ¿no? Lo tenemos ya, tienes también un papel que no te tiene que nombrar nadie, ¿no? ¿Por qué, por qué? Digo, que no hace falta que te nombre nadie, ¿no? Yo ya para mí eres el experto en Wikidata cercano que tengo. Digo, a ver, ¿qué te va a Wikidata? Ah, pues Ángel, ¿ves? Claro, nadie te tiene que nombrar eso, ¿no? Pero son cosas que igual, no sé, no sé si tú lo asumes o no, o lo vives así, pero... Tiene que ser un conflicto, eso no tiene por qué, a no ser que luego diga yo por ahí que digo, pues esto está mal porque mi amigo, el experto en Wikidata, lo hace así y entonces eso está bien, ¿no? Yo qué sé. Bueno, yo creo aquí que todos consultamos a alguien y esa persona consultará a otro y esa persona consultará a otro. Pero yo normalmente no tengo muchas dudas, pero cuando tengo una duda así, como por ejemplo Avian es bibliotecario en Wikidata, pues entonces le pregunto que qué haría él. Claro. Bueno, pues... Pero ves, pero eso, digo, es decir, puede ser, me parece que este tema de los roles a veces es más conflictivo en trabajo, en equipo puro y duro, ¿no? Cuando, por eso que sé, porque nos puede pasar dentro de la Junta Wikimedia España, nos podría pasar tranquilamente. O en el trabajo, cada uno en su trabajo, ¿no? Que a veces hay, somos cinco con el mismo puesto y sin embargo todos los trabajos de no sé qué me caen todos a mí. Y igual te quejas, pero dices, es que te caen a ti porque es que eres el que mejor lo haces, ¿no? Como decía un compañero mío, dice, al buen burro doble carga, ¿no? Y eso no es justo tampoco, ¿o qué? Entonces, este tipo de cosas también a veces derivan en conflictos. Yo creo que esto es más para otros ámbitos, no es tanto aquí en el mundo wiki, pero igual también, ¿eh? Lo que decimos que a veces es fácil criticar el rol de otros, de los malos de la peli para muchos. Y dices, igual si te pones tú en el lugar, pues habría que ver cómo lo vives también, ¿no? Es decir, sobre todo pensando eso, que aquí estamos todos o la mayoría por amor al arte y algunas personas dedicando muchísimo tiempo y energía, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en mente. Sí, vale, pues entonces esto seguimos. Yo preguntabas, preguntabas sobre el rol, si te refieres, o sea, en el marco de Wikipedia, por ejemplo, si es en el que estamos ahora mismo. Pero, desde luego, el mío, el que me parece que tengo claro, el que parece que tengo claro es únicamente es el de editora, es el que creo en el conocimiento libre y yo hago trabajo, puesto que ahora mismo, además, tengo más tiempo porque ya estoy jubilada. Mira qué bien. Me documento un poco más y la puedo complementar, la complemento. Pero, generalmente, yo no corrijo ni quito comas ni nada de nada porque no me siento cómoda. Ese no es lo que yo siento que tenga que hacer, aunque no dejo de entender que es un aporte. O sea, si yo no he puesto un tilde y me lo ponen, pues mejor ha quedado. Entonces, si te refieres a eso, pero es que yo tampoco espero ninguna funciones, no sé qué otros papeles podrían esperar de mí dentro del... Cualquiera, en realidad cualquiera. Aquí nadie necesita una, hombre, experiencia. Que no lo sé, que no me lo he cuestionado, o sea, si la cosa es, pues lo dejo. ¿Colaboro en Common? Sí, subo fotos. He tenido alguna, no problema, en una ocasión subí seis fotos con seis autorizaciones porque eran de la misma artista. Meses después borraron una y me escribieron. Yo en ese momento estaba en la playa, no pude contestar, lo vi en el teléfono y quise asegurarme de llegar a casa. Cuando vine a casa comprobé que efectivamente el correo había llevado también esa foto, esa autorización. Lo que hice fue volver a escribir y enviar otra vez las autorizaciones, las licencias que había mandado en un principio. Pasado un tiempo, he devolvido en la foto y nada más. Sí que a veces interactúa cuando alguien me hace preguntas, yo contesto. O sea, si es sobre el artículo, plantea, ¿no crees que es esto? Pues yo desde luego contesto y hago a lo mejor referencia de en qué parte del libro, escrito por no que sea, he retomado esa opinión. Y, bueno, o sea, es decir, que lo suelo contestar argumentando. Es decir, he puesto un caso que fue hace tiempo que no lo entendí porque yo tengo una duda. Los wikipedistas que no son bibliotecarios, rastreadores, vigilantes, todo lo que yo me pierdo todavía un poco en el campo, o sea, tranquilamente pueden decidir qué artículo vale y qué artículo no vale. Y tengo otro caso que no le entré, que es, pero lo mismo que cuando el aneso, pues cuando luego alguien me dijo, es que no tiene que ir como artículos y como aneso. Perfecto, pues como aneso, porque como yo lo que quería era eso, pues como aneso. Y mucho mejor, o sea, que me hubieran dado esa idea. O sea, aparte de que yo vi cosas que para mí podían ser desrelevantes, como eran toda la relación de tenistas, que había jugado un partido en 1977. O sea, para mí, pero claro, para quien esté en el mundo de tenis debe tener el mismo interés que para quien esté en el mundo de la literatura o de las mujeres. Pero otro de los que me han borrado sin ningún tipo de explicación y que lo tengo ahí, digo, bueno, lo retomaré. Porque dejé reposar, el caso es que, bueno, hice un borrador, pero luego al final todavía estaba trabajando y no contesté. Es espacios de igualdad. El espacio de igualdad de todos los ayuntamientos, no para todo el mundo es conocido, pero existe, ¿no? Y entonces, cuando yo hice el artículo, estructurado, argumentado, tengo la manía de poner a lo mejor muchas referencias en alguna ocasión. Me han dicho, vale, y dijeron que no era interesante. Yo entré a mirar y existía bar, cantina, administración, servicios de información, todo. O sea, todo, cualquier concepto, cualquier definición y, sin embargo, espacios de igualdad. Que es algo que funciona dentro de un ayuntamiento que para alguien puede decir, a ver, ¿qué es esto? Y entrar a mirar, pues lo borraron tan ricamente. Sin dar ninguna explicación que eso no era interesante para un artículo de Wikipedia. Bueno, pues yo me encontré bar y me encontré muchísimas, o sea, cogí toda una serie de conceptos del mundo del ocio, del mundo de la administración, porque yo trabajaba en la administración. Yo me cogí toda la parte de nomenclatura administrativa y estaba. Y digo, bueno, ¿y por qué no quieren espacio de igualdad? No sé, yo lo recuerdo. Se argumenta, hay cosas que lo que dicen. Yo no tengo claro tampoco cómo se argumenta. Una cosa, acaba de decir Consuelo, creo que es, ¿no? Sí, Consuelo, sí. ¿Por qué no se quieren espacios de igualdad? Tampoco está bien argumentar el hecho de que buscar, rebuscarle, digamos, el por qué no lo quieren. Por una cuestión de que machismo, digamos, ¿me entiendes? Eso tampoco. Pero aún no lo había dicho, pero por bien, pero... Yo no digo que eso sea, digamos, lo que se piensa, sino que yo me he encontrado, porque yo he puesto una plantilla para borrar un artículo, etcétera, y me han acusado, digamos, de que yo estoy en contra del país de ese artículo. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Esos argumentos que... Eso es emocional. Eso es emocional. ¿Qué tiene ese tipo de sentido? Yo lo he dejado y he dicho, bueno, como tengo muchas más cosas para publicar, no voy a gastar energías en una discusión de ese tipo. Y así lo tengo, ahí está. A lo mejor un día continúo, porque me lo pasé, luego hice un intento de inicio, pero lo dejé y está en un taller. Sí, igual ahora hay más referencias a la definición o así, quizá lo que dices a veces... Había mucho, porque estábamos hablando de algo. Te estoy hablando de hace tres años o por ahí. Y, sin embargo, el origen estaba en 1985. ¡Cállate, madre mía! Pues la verdad yo creo que no son muy conocidos, ¿eh? Había para dar referencias y la evolución, porque además venía la evolución y, es más, se estaba implantando prácticamente en todos los ayuntamientos. Es que, mira, casualmente también viene al caso, a ver, un poco fuera del tema de conflictos, pero sí que es verdad que esta semana yo trabajo en la Diputación de Guipuzco, a ser funcionaria. Y, precisamente, el área de igualdad de la Diputación nos ha mandado, ha mandado a todos los departamentos su plan para el año, exponiendo una serie de acciones que iban a hacer y para que la gente aportara desde su departamento como que le parecía y como podían aportar, etc. Y había un punto en el que hablaban de eso, pues, de difundir más información sobre mujeres tal y tal y tal. Y digo yo, que nos contacten, que hacemos algo con Wikimedia. Entonces, yo he puesto eso como punto particularmente. Digo, oye, por favor, que estos, si están interesadas, que nos contacten y que algo haremos. Porque el mío lo borraron. Bueno, pues, vamos a ver que, como centran, cerrando un poco el tema, porque no tengo mucho más que decir, cosas que parecen que son patrones que funcionan. Aquí el ponente que nos lo contó le llamó Wikisabiduría acumulada. Es, nada, lo que decimos también, la primera, lo de presumir buena fe, que se resume en lo que le llaman también la Handlers Rassort, que yo, esto no sabía que se llamaba así. No atribuyo una maldad lo que puede explicarse por incompetencia. Que no sé si es el caso de los que estamos hablando, pero, por ejemplo, yo eso sí que me ha pasado a mí. Al principio también de algún artículo que estaba editando con el traductor, con el asistente de traducción y tal. Y alguien, no sé qué, me escribió en el esto y me dice, oye, por favor, es la tercera vez que me borras una plantilla o no sé qué. Yo no me llevé cuenta. O sea, no era maldad. Era eso, era incompetencia. Yo no sabía que estaba haciendo eso. Digo, bueno, pues, mira, perdona. Ha sido sin querer. Estoy aprendiendo todavía. Entonces, claro, depende de lo que sea, pues, igual no era tan claro. Yo, desde luego, aquí lo tengo clarísimo que yo no quería ver esto. Si lo hice, pues, sin querer. Pero que esto en muchos aspectos puede ocurrir. Esto me ha pasado en aspectos más, también en otra asociación en la que estoy, que también he estado en la Junta Directiva. Había cosas que de repente veías que había como rumores de que han hecho esto porque quieren que pase esto. Y digo, pero vamos a ver. Y tú sabes perfectamente que no tenías ni idea que habías hecho tal cosa por no sé qué error, ¿no? Entonces, esto yo creo que tanto en política como en un montón de casos ocurre mucho. Yo creo que a veces estamos pensando en intereses y en maldad y en malas intenciones, etcétera. Y a veces es simple o incompetencia o que, yo que sé, es un error a ese caso, ¿no? Que ha sido un error, pues, se me ha escapado tal cosa o se me ha olvidado. Entonces, eso hay que intentar que sea la primera postura, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Y primero preguntar, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me has borrado esto? Yo qué sé. Entonces, por eso, la segunda parte es lo que decimos. Que siempre hay que intentar replantear, enfocarlo de otra forma, reformular. Intentar quitar las cosas y no estamos yendo por los cerros de Úbeda porque empezamos a hablar del conflicto que hubo el año pasado en no sé qué porque crees que es del mismo tema y tal. Y de, no, venga, vamos a discutir solo de lo que estamos discutiendo ahora y vamos a intentar quitar lastre que haya de otras cosas. Y, por supuesto, lo que es también muy fácil de decir, pero no tan fácil de vivir, como es lo de ignorar a los trolls, ¿no? ¿Qué es troll que realmente está haciendo, dando guerra porque sí, porque lo que le gusta es dar guerra y porque, o provocar o porque, sí. Porque hay gente que, está claro que hay personas desde el mundo, redes sociales, internet y en wiki como cualquier otro sitio también, pues hay troles, ¿no? Yo creo que eso... Para excluir a los trolls primero hay que identificarlos. Eso es difícil. Claro, ahí está. Entonces, ese es el tema. Y yo no tengo recopilado nada más. O sea, que lo que decimos, esto es para reflexión y para ver que todo es muy lógico, pero que lo que cuesta es llevarlo a cabo porque no siempre hay ni el tiempo ni todos tenemos la paciencia o las ganas suficientes para plantearnos con mucho empeño la resolución de los conflictos. O sea, no es tan fácil. Yo ya sé que esto es un brindis al sol, como se puede decir, esto es muy bonito de decirlo. Venga, vamos a escucharnos y vamos a ponernos al lugar del otro. Esto es escrito sobre el papel, pues funciona. Pero también a que sabemos todos que hay personas que se meten más en conflictos que otros y que a veces nosotros vemos por qué alguien se mete siempre en conflictos, porque salta muy rápido, ¿no? Y dices, pero a ver, y tú si conoces a la persona, sabes que es buena persona y que en realidad lo está haciendo con la mejor intención. Eso, para mí eso es lo más triste de los conflictos. Cuando en realidad ves que dices, pero si estamos buscando todos el mismo objetivo, si estamos, o sea, aquí en este caso estamos todos en el mismo barco de intentar compartir y todos queremos que el proyecto sea lo mejor posible, ¿no? Yo creo que en eso precisamente estamos en un barco en el que los objetivos generales, que son compartidos al 100%, diría yo, por no decir el 99%, me da igual. Entonces, si tuviéramos más presente eso de todo lo que tenemos en común y no dejáramos al elefante salir tan fácil, pues de segura que iría mejor. Pero decimos, somos humanos. Y lo que hay que hacer es eso, aprender un poco o sobre todo eso, el conocerse uno mismo es de lo más importante y intentar conocer a los demás y ver lo que constituye una provocación para alguien que en realidad dice, ¿qué necesidad tengo de decírselo así? Si ya sé, si lo digo así, ¿va a saltar a un elefante? Voy a enfocarlo por este lado. ¿Quién no ha hecho alguna vez alguna maniobra de decir, mira, le tengo que decir esto a este, pero como si se lo digo así y tal, no sé si juntarlo, lo que se dice dorar la píldora, ¿no? Una vez calé una arena o díselo tú, cuando hay un tema ya de enfrentamiento personal, a veces es buscar una tercera vía, ¿no? Lo que dices, dile tú a este no sé qué porque si lo dices tú, a ti te va a hacer caso. Si lo digo yo, no. ¿Alguien ha vivido eso? Yo por lo menos sí. Estáis hablando como si hubiera una relación personal o humana como las podéis tener en el trabajo. Habláis de diálogo, de consenso, pero ¿con quién? ¿Quién es el interlocutor? Yo no sé quién es el que me ataca porque son seudónimos. Yo no sé quién es ni cómo llegar a esa persona porque además me habían dicho, no sé si es cierto, que si yo puedo localizar mediante el seudónimo, concretamente a esta que me ataca en Colombia porque ha puesto el museo donde trabaja, creo que la podría localizar, me han dicho que eso se llama acoso. Yo quería mandarle un mail para dialogar y decirle, mira, estamos en el mismo carro, las dos somos expertas en arte contemporáneo, vamos a colaborar, a mejorarnos unas a otras, pero no vayas con la tijera machacándome, por favor, tal. Entonces, pero es que me han dicho que se considera acoso si yo entro en contacto con ella. O sea, yo no sé cómo dialogar. Esto que estáis contando ahora en toda la sesión de hoy, yo jamás me he visto en una situación parecida. Nunca he conseguido hablar con nadie, con las chicas de cuarto propio y con Florencia. Es con la única que a la pobre le cae todos mis… cuando me acosan para que ella pueda verificarlo o tal. Lo demás yo me encuentro totalmente sola, aislada y no tengo interlocutor. O sea, yo no sé cuando decís diálogo, no sé qué, con quién, con quién diálogo. ¿Puedes denunciar la situación a los bibliotecarios? ¿Pero a qué bibliotecario? Yo no conozco a ningún bibliotecario. O sea, yo trabajo, trabajo y trabajo y hago artículos y artículos. Yo he escuchado de ir al tablón y ahora me conoces a mí también. Perdona, que igual tenemos, hemos hablado de hacer una sesión ya un poquito más avanzada de edición. Probablemente ese tipo de cosas son de las que tenemos que explicar también. Claro, claro, claro. Vale, pues lo tomamos nota, tomamos nota porque yo también creo que eso es un tema que estamos acostumbrados a un contacto más directo. Entonces, tienes un sitio donde puedes dirigirte pero lo que dices, igual no es muy intuitivo o igual no te da por hacerlo. Pero en realidad hay unas pautas de cómo hacer este tipo de cosas. Sí, pero si la otra persona va con la tijera pero no va al tablón, ¿no lee los mensajes que se le mandan? Sí, 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 los lee. Sí, sí, los leerá, ¿eh? Sí, los leerá. Yo todo eso no sé cómo funciona. Sí, porque se le notifica, se le notifica. Pues mira, me parece muy práctico que esto lo hagamos en la siguiente sesión que hemos dicho de hacer una edición un poco más avanzada del siguiente paso cuando ya has hecho artículos. Pero aparte de otras herramientas que hablamos el otro día de aprender a hacer la desinvigación y algunas otras cositas que ya no son para el primer artículo ni el segundo, pues este posiblemente sería como llamarle como meta edición o no sé cómo llamarlo porque esto es un poco las, no sé cómo lo llamaríamos, o comunicación dentro de Wikipedia. Esto es, sí, yo me encuentro indefensa totalmente, o sea, contra un muro grande, grande, porque tiene gran poder puesto que te pone la etiqueta, entonces te pone la etiqueta y efectivamente es el bibliotecario el que lo borra, pero mientras no lo ha borrado, ahí está el artículo con esa mega etiqueta publicitario. No sé cuántos, vandalismo, y claro, es que es porque esa etiqueta puede permanecer mucho tiempo, ¿eh? Y dices, bueno, está devaluando mi trabajo, que le dedico muchas horas, muchas horas a cada artículo, llevo hechas a más de 100 mujeres, ¿eh? Y mujeres valiosísimas que no tenían en el arte contemporáneo, pero es que no tenían, han publicado libros, pero me han llegado a decir, por ser directora de museo y publicar no sé cuántos libros, por eso no merita un artículo en Wikipedia, entonces, ¿por qué merita un artículo en Wikipedia, no? Si es directora de un museo nacional y ha publicado libros, crítica de arte, no sé qué, pues nada, tres veces me la borraron, ya no la puedo subir a esta mujer, porque claro, ya la estafa no fue hace dos años y no la he vuelto a tocar, o sea, para nada, porque es que, bueno, es como quien menciona al diablo, pero ¿por qué? No había forma de defenderme. O sea, pero además van, ¡pum, va! Anuncio de borrado y te lo borran en un día, sin darte tiempo a que te digan el por qué y puedes justificar, o sea, ¿cómo dialogas con el que te pone el anuncio de borrado? Yo eso no sé hacerlo. Pues eso yo me parece que... No me da más que disminuirlo. No me da más que disminuirlo. Pero igual creo que, no sé, Ángel, si se puede decir en dos frases, pero yo creo que es mejor que expliquemos más, ¿verdad? Bueno, yo aquí, simplemente que intentéis poneros, que yo les defiendo siempre mucho, en la posición de la otra persona, ¿no? Eso es. Porque a mí me pasa muchísimo que igual estoy preparándome, tengo tres horas para dedicarme a programar un bot que me haga algo que se supone que va a ser interesante para todo el mundo y de repente entro en la Wikipedia, veo una edición de un usuario, rastreo todas sus ediciones y me lleva tres horas justo el solucionar todos los problemas que ha generado esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que también tenéis que ver que muchas veces son los usuarios, precisamente, que yo mismo me confundo también y genero un problema a otros usuarios. Por lo tanto, tenéis que ver también que, joder, a mí me molesta... Que todo el mundo comete errores, ¿no? Claro, me molesta mucho el tener que dedicar tres horas a solucionar problemas de un usuario al que escribo, le escribo durante ocho días seguidos y el tío no me contesta nunca y al final le tengo que bloquear. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que esa visión tampoco la tienen desde la otra parte, ¿no? Después igual escriben y dicen, no, es que, joder, me has bloqueado sin razón. Joder, macho, te he escrito ocho veces. Otro te hubiese echado a la primera vez. Entonces, muchas veces, bueno, hay que tener calma y encontrar a una persona también que te intente apoyar, ¿no? No sé si han puesto antes, he puesto el link otra vez de la encuesta, ¿eh? Lo he puesto en el chat ahora, ¿eh? Porque no sé, yo creo que si tenéis alguna otra aportación o esto, porque si no, igual ya llevamos hora y media, igual. De todas maneras, se pueden, se pueden, los artículos borrados se pueden apelar, ¿eh? ¿Todos? Todos, los artículos borrados se pueden apelar al tablón de restauración. Ah, apelar, no. Pensaba que había de recuperar. Ah, eso ya depende del bibliotecario que atienda la solicitud. Peguña, por ejemplo, en el chat nos recomienda la lectura de la comunicación no violenta de Rosenberg. Ah, mira. Como complementar, es una profundización de esta charla. Sí, sí. Nos recomienda. Pues muy bien, pues sí, pues eso es otra, desde luego lo que he dicho. Esto no sé más que eso, cuatro reflexiones y unos cuantos conceptos que, no sé, a mí, yo cuando lo oí me pareció que eran útiles, que hay que aprender. Lo mismo que a veces hay cosas que te abren los ojos en cómo, cuando aprendí, cómo era el concepto de ser proactivo, de cómo que no sea solo que las cosas te pasan, sino que uno tenga ya una actitud hacia lo que te pasa ya previa, ¿no? O sea, en lugar de ser reactivo, es decir, si llueve me enfado. Es decir, no, yo salgo de casa hoy y voy a salir contenta porque sí. Si luego llueve, llueve. Pero yo, pues hay cosas que a mí me pareció muy práctico. El ver también esto como el iceberg de las cosas de lo que expresamos frente a lo que hay todo por detrás. A ver, que es fácil entenderlo, que lo vemos todos. Y el entender el elefante y lo de dominarlo y todo eso, a mí me pareció como bastante gráfico y aplicable. Lo que dices, de otras formas, tienes razón, que es verdad que esto, en cualquier conflicto en general, el tener a la persona enfrente e incluso tomarte un café con ella y hablar tú a tú, a veces eso, en 20 minutos igual deshaces el entuerto. Y, sin embargo, una cosa que aquí que es offline encima, que a veces que no te contestan en el momento, puede ser mejor en el sentido de que no te calientas tanto, ¿no? Si estás enfadado o tal, pues si te contestan al día siguiente, pues igual ya se te ha pasado un poco el cabreo. Pero, por otro lado, pues también se pierde mucho de la comunicación no verbal y del tono de las frases. Luego, encima, tengamos en cuenta lo que decimos. Tenemos castellano de español de muchos países, que también a veces hay palabras, a veces, que suenan más agresivas para el español de un país que para el de otro, que también hay que tenerlo en cuenta. Mira, al otro día hablábamos con el hashtag este que se ha utilizado para la cuarentena, es decir, quédate en tu casa y edita Wikipedia. Pues, hay quien le decía que o de quédate en tu casa le sonaba fatal, como decir, como si fuera quédate en tu puñetera casa, ¿no? Como que fuera más agresivo quédate en tu casa que quédate en casa. ¿Ves? Esos son matices que a veces están donde están. Están en las letras, no están. Quédate en tu casa no tiene por qué, ¿no? Pero el tono que le ponemos a las palabras escritas de otros son siempre muy importantes para estas situaciones. Pues, bueno, por mi parte yo creo que podemos dejarlo aquí. Creo que ha sido interesante también porque da más lugar a debate que a otra cosa. Pero cualquier cosa ya sabéis dónde estamos y lo dicho, ya tomamos como aportación esto de incluir la comunicación dentro de Wikipedia con las personas a las que contactar, etc. Vamos a incluirlo dentro del siguiente taller que haya en el que sale de edición, ¿vale? Sí, por favor, porque el tono así, todo tan conciliador, tan de diálogo, tan de negociarlo. Yo decía, pero si yo me encuentro tan sola y tan... O sea, que cada día que afronto una, antes de subirla digo, ¿quién me va a caer encima? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo? La voy a colgar por la mañana para que la colombiana no me esté durmiendo, no sé qué. Pero luego he visto que hay una a la izquierda que pone últimas contribuciones. Digo, ahí me localiza. Quiero decir que yo tengo perseguidores... Hombre, te puede tener monitorizada. Si ya te tiene fichada que no le gustan cosas que haces, te da monitorizada, ¿no? Supongo. Ah, sí, se puede hacer eso, sí. Como yo, ¿no? Se puede también. Ah, no sé, no sé. Bueno, no os voy a contar mis penas porque os digo que tengo una historia grandísima de ataques. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, muchísimas gracias por escuchar y lo decimos. En el chat tenéis la encuesta y nos vemos en la próxima, ¿vale? Sí, solamente avisamos que este jueves vamos a tener una charla sobre contacto, colaboración con instituciones GLAM, que son las siglas de galerías, bibliotecas, activos y museos. Y que, bueno, vamos a tener una introducción por Ángel Obregón, Ángel Obregón el sábado, introducción a OpenRefine. Solamente eso y, bueno, la encuesta se ha vuelto a poner en el chat y, bueno, ahí podéis poner opiniones sobre qué cosas se puede hablar. Perfecto. Esta es la encuesta, Elena. Hasta luego. Pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.